La consulta del Dr. Escarabajo 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 Con lo que nos gusta también La consulta del Dr. Escarabajo 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 Secaabajo La consulta del Dr. Escarabajo La consulta del Dr. Escarabajo salvo que sea ya alguien con un poquito de renombre, y mucho más espacio para las bandas de versiones y de bandas de tributos, sin quitarles, sin desmerecer en ningún caso su trabajo, que también es un trabajo que lleva horas y que esfuerzo, pero es verdad que las salas priman más quizá porque acercan más al público, a una banda de versiones o de tributos, que a una banda de temas propios, más cuando estás empezando, cuando no eres conocido. Quizá no es tan atractivo para una sala llevar una banda que quizá no mueva gente, que llevar una banda que haciendo tributo a X o tocando versiones de X y de Y pueda llenarte el local y con el consabido beneficio para la sala. Bueno, la verdad es que nosotros siempre hemos tenido la pretensión de hacer algo distinto, algo que hoy en día hacer algo distinto es complicado, porque casi se ha inventado todo, pero bueno, sabemos que la gente cuando va a los conciertos, pues por lo menos nosotros y casi todo el mundo, lo que quiere es ver un espectáculo. Al final no quiere sentarse delante de un grupo que toca una canción detrás de otra, que parece que ni se hablan entre ellos ni se miran y ya está, y pasar esa hora, hora y poco y ya está, y se ha terminado. A nosotros nos gustaría hacer un directo distinto, un directo que una todas las canciones entre sí, hacer cosas entre las canciones, usar muchísimo el tema de la interacción con el público, salir a cantar con ellos, las luces, el sonido, un poco todo eso, la performance, el subirte a un escenario, no es solo subirte y tocar y cantar, sino expresar lo que tienes ahí dentro y sobre todo puedes hacer llegar al público una sensación de que se ha divertido y ha ido no solo a un concierto, sino a una obra de teatro, es un poco la idea que queremos y eso es lo que nos está llevando más tiempo para trabajar y hacer el directo que queremos hacer de verdad, porque tocar los temas es tocar los temas que has estado ensayando durante muchos meses y ya está, pero el lograr hacer llegar al público ese algo especial, ese punto distinto, pues es lo que nos gustaría poder hacer y por eso es lo que queremos que nuestro público vea eso. Tocaremos, pues obviamente los cuatro temas que tenemos en nuestro próximo EP, otros cuantos temas que tenemos ya compuestos y demás que saldrán en próximos EPs que queremos grabar y alguna sorpresilla, alguna versión que hemos hecho de algún tema que todo el mundo conocerá, pero con un toque distinto a los full sex. A corto plazo, pues sin duda alguna tocar en directo, porque vamos, creo que a todos los músicos les pasará que es donde más se disfruta, encima de un escenario y viendo a gente cantar y disfrutar contigo. Y por otro lado, a medio plazo, pues no sé, grabar el resto de canciones que tenemos, iremos poco a poco, no tenemos prisa tampoco, queremos más que nada disfrutar de este momento, de este estado. Y a largo plazo, quién sabe, lo principal es disfrutar y ya veremos cómo irán llegando las cosas y lo que ocurrirá. Bueno, José Chu, queríamos darte una exclusiva, que Histéricas Grabaciones lo publique antes que nadie, y es que el próximo 12 de mayo, pues vamos a publicar nuestro primer EP, que se titulará Pandemials, porque, bueno, nacimos en la pandemia y nos hacía gracia, tanto Millenials y tanto tal, pues vamos a llamarnos Pandemials. Entonces este EP se titulará así, con una foto de la modelo Sandra Gómez, que es espectacular, está divina, y la foto es del fotógrafo Alfie Gómez, que podéis seguir ahí como Alfie Gómez Studio, también en Instagram y demás, es una pasada. Contenderá los cuatro primeros temas, Sobrenatural, Respirar, Algo Especial y A Bailar, así que esperamos que os guste y lo disfrutéis todos. Las crisis y el ser humano, madre mía, yo creo, creemos todos, vamos, que no aprendemos, que da igual lo que nos pase, y el ejemplo ha estado en la pandemia, que seguimos cometiendo los mismos errores, y no sé, en cuanto las cosas se arreglan, nos olvidamos de todo lo que ha pasado y seguimos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al menos nosotros, mientras podamos seguir con la música, seremos mejores personas, seguro, porque nos encanta y nos hace disfrutar, y eso al final en los directos se transmite a la gente, y creo que con nuestra música haremos felices a más personas, y seremos todos más felices. La música es felicidad y diversión. ¿Un libro? Pues a mí, sin duda alguna, uno que me marcó y me encantó, El sendero de los anillos. Lo leí dos veces seguidas, pero eso fue hace mucho tiempo ya. Pero me encanta ese mundo fantástico en donde evadirte y no enterarte de lo que estamos viviendo. O sea, es un mundo totalmente diferente, pero vamos, así también últimamente he leído Dime quién soy, de Julián Navarro. ¿Una película? Bueno, mira, a mí una película que me encantó cuando la vi fue Still Crazy, que es, la tradujeron al español Siempre Locos, que es de un grupo de músicos ya carrocillas, como casi nosotros, que se juntan después de muchos años y intentan hacer música, y al final, pues bueno, pues es divertida, muy divertida. Al que no la haya visto, pues se la recomiendo. Con una canción, nuestros nombres de Héroes del Silencio, son de estas canciones que las escuchas una vez, dos, tres, te quedas con la letra, porque tiene algo y no se te olvida el más. Me gustó. ¿Un álbum? ¿Me preguntas? Pues sin duda alguna, Volumen Brutal, de Varón Rojo, que con la cantidad de años que pueda tener, pero está al pie del cañón y podría ser perfectamente escuchado a día de hoy. Un grupo de música, qué difícil. Siempre decir uno solo a la gente que le gusta la música y sobre todo que le gustan muchos estilos, es difícil, pero yo creo que a mí, de mis preferidos, entre varios, es Radiohead, seguramente, que sea uno de mis grupos preferidos. Stereophonics también me marcó mucho cuando los conocí, me gustaban mucho esas canciones melódicas, fue que muchos, hay muchos, Foo Fighters, me flipan. Bueno, en cuanto a aficiones, aparte de la música, que es nuestra principal afición, Ángel, nuestra batería, pues le va a la fotografía, aparte también le gusta la navegación aérea, huele a drones. Y José y yo teníamos una afición que va relacionada un poco con la radio, con hablar, que creo que, bueno, como se puede observar, no nos importa hacer podcast aquí en directo. Entonces, sí, bueno, teníamos una afición en el pasado, que nos llevaba un poco también al micrófono y a hablar. Comer es la afición, vamos, casi preferida de todos. ¿Y qué elegir? Pues mira, de primero, una sopa de castellana, ahí con su ajito, su pan, ahí bien, su huevito, ahí, joder, es una pasada, se nos está haciendo la boca de agua. De segundo, hombre, pues un puesto cochinillo o unos judiones de la granja también, no estaría mal. Y de postre, un buen ponche segoviano. Madre mía, café, copa y puro, ¿no? Porque ni bebemos ni fumamos, pero ninguno, pero bueno, que una tilita para bajar un poquito el cochinillo y los judiones, ¿no? Un buen café. También, sí, café sí, café sí tomamos. Así que, bueno, pues todo eso. Esperamos muy pronto tomarnos un menú de todo esto que hemos dicho, junto a José Chu, que seguro que sabes dónde llevarnos a comer todo esto. Muchas gracias, José Chu, por todo. Y, bueno, espero que os haya gustado nuestra entrevista. Bueno, pues yo soy David, soy bajista de Full Sex. Yo soy Ángel, el batería. Yo soy Flash Coverdale, el vocalista y guitarra de Full Sex. Y queremos enviar un fuerte abrazo y saludo a todos los seguidores de Histéricas Grabaciones, a José Chu, y animaros a todos y todas a escuchar nuestras canciones, seguirnos en nuestras redes y vernos en nuestros conciertos, que creo que os van a encantar. Así que nada, un fuerte abrazo a todos y a todas y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.